Hola a todos, ahora mismo estamos en Telecar retransmitiendo los ciclos de cine que están en el Ateneo Republicano. La primera película que se está proyectando ahora mismo es la de Noviembre de Acheromañas, al cual tenemos el placer de tenerla aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, eso lo primero antes de nada. Para empezar la entrevista me gustaría saber qué se siente sabiendo que la película Noviembre sea un referente para tantos actores y actrices, como lo fue en el momento en el que salió, y en el momento de ahora, que lo sigue siendo. Bueno, no sé si es un referente para los actores, es verdad que trata la temática de la interpretación en algún sentido y que es un grupo de teatro, y es un grupo de teatro callejero, y un propio transgresor, y yo creo que es un grupo, o por lo menos el protagonista es una especie de Quijote muy idealista, y yo creo que los actores de alguna manera, cumplir el sueño de ser actor es un sueño bastante difícil y se asocia siempre al idealismo y a intentar cumplir un sueño, y yo creo que en eso se sienten un poco reflejados. Pues sí. Yo como tri tengo la duda de saber, porque hay muchas escenas que son a pie de calle, y obviamente hay escenas que juegan un poco, yo creo, te retroalimentas al final con la gente que está pasando y se encuentra con algunas escenas que dicen, ¿cómo? ¿qué es esto? ¿por qué? Me gustaría saber cómo trabajáis esas escenas, si esas van a ser improvisaciones o si ya van todas marcadas de aquí a aquí. Pues mira, no, mi embre fue un rodaje bastante complicado, quiere decir, había que establecer una estrategia no solo de cara a la interpretación, que era complicada, sino de cara a los medios técnicos que íbamos a utilizar para grabar ese tipo de escenas. Entonces es una combinación de ambas. Yo, hablando con el director de fotografía, se decidió finalmente que se rodara en vídeo, es, creo recordar la primera, la segunda seguramente, porque creo que la película de Julio Medem, Lucía y el sexo, es la primera vez que se graba en digital, y la siguiente es la mía que se graba también en alta definición como él, esas partes de la película, lo demás fue en 35 milímetros. Yo tenía que crear un grupo independiente, lo creé de verdad, estuvimos dos meses y medio en el Retiro, en el Parque del Retiro, ensayando todas estas interpretaciones y todas estas improvisaciones que se iban haciendo e iban cogiendo cuerpo, iban cogiendo forma, y sobre todo a los actores acostumbrarles, y luego empezamos a ensayar con público, y el público era gente de la calle, no era un público que nosotros pusiéramos, nosotros sabíamos que teníamos que improvisar, y los actores tenían que aprender a interactuar con los actores, y había otro problema añadido, era el problema de la producción, toda la gente que interviniera en esas secuencias, donde ellos finalmente interactuaban con ellos, a esas personas había que pedirles el permiso para poder proyectar la película, porque si no, no podía ser, con lo cual, había alrededor un cordón de unas 20 o 30 personas de producción, con unas hojas para, en cuanto se les decía que alguien había interactuado, y yo tenía interés en que esa persona pudiera salir en la película, y posiblemente la montara, no sabía si la iba a montar o no, pero pensaba que podía ser interesante, tenían que abordar a esa persona y pedirle, por favor, que estaban rodando una película, y qué tal. Así que fue un trabajo muy arduo, muy duro, pero también muy enriquecedor para los actores, y para mí, o sea, lo pasamos muy bien en el Retiro durante dos meses ensayando, y luego las escenas que hicimos fuera, en la cual fuimos detenidos varias veces, tanto ellos como yo, porque a la policía no le hacía mucha gracia que hiciéramos cosas por la calle, sin los permisos adecuados, un poco como pasaba en la película, originalmente. Sí, además hay una escena en especial, que es la escena del disparo en la calle, exactamente el atentado, que se imagina que para el público de a pie, que se encontraba con esa situación, era un poco como... No, hay secuencias que fueron preparadas y fueron ficcionadas, hay otras que no. Todas las secuencias del Retiro, por ejemplo, Los Olvidados, digo, en la calle Preciados, Los Olvidados son verdad, son público, nada más, aunque yo también tenía y jugaba con un desconocimiento por parte de los actores. Yo a veces utilizaba personas que ellos no conocían, y eran actores profesionales que hacían como si se mezclaban entre la gente personal y provocaban ciertas acciones. Ellos no conocían a esas personas, esas personas estaban convocadas todos los días y yo les hacía hacer cierto tipo de cosas en frente de los actores, pero ellos lo desconocían. ¿Y cuáles de ellas salieron? Pues una nada más. El beso a Óscar Jainada es una actriz. Él no lo sabía, él creía que era una persona de la calle, pero normal. Y, por ejemplo, en la cuestión de atentado, que es lo que antes mencionábamos, en atentado, por cuestiones obvias, no se podía hacer un atentado en la calle ni simular un atentado, entre otras cosas por la simulación de delito, está penada y está en el Código Penal, entonces no se podía hacer, no podíamos cometer esa locura, con lo cual se preparó. Y entonces todos los extras que hay alrededor de esa función que ellos hacen callejera son extras, son gente contratada por nosotros. Bien es cierto que estábamos en un espacio muy específico y que al lado se estaba celebrando el Día de las Fuerzas Armadas y había un cierto nervio y entonces me acuerdo que un taxista se creyó que había un atentado de verdad y pasando el cordón con el taxi se lo pasó entero porque creía realmente y fue a asistir a Óscar Jainada creyendo que le habían pegado un tío de verdad. Y nos pasó en varias ocasiones durante el día que de repente había gente que saltaba el cordón pensando que había habido un atentado y no sabía exactamente lo que estaba pasando ahí. Pero vamos, esa secuencia en concreto, también hay otra secuencia en concreto que se rodó con extras que es cuando los punkis actúan en el metro. Sí. Y por cuestiones de que no se podía rodar en el metro tenía que ser un mínimo equipo para que te dejaran improvisar si no, no había posibilidad de improvisación, con lo cual sabiendo los extras y el equipo que nosotros necesitábamos para la calidad de las secuencias era imposible hacerlo improvisadamente. Claro. O sea, además es una secuencia... Todo lo demás, todo preciados y todas las otras secuencias que hay de actuaciones son reales. Todo reales. Ya ves. Y el público es real y ya te digo, ese fue el método utilizado. Sí, sí. Tienes varios largos, varios cortos y una cosa obvia que te lleva a hacer los largos, los cortos y el documental es el amor al arte que tienes, que te gusta. Pero, ¿qué más te lleva a hacer? Por ejemplo, el boda está muy dura, en noviembre es teatro, está muy dura, pero es más teatral. ¿Qué cosillas? ¿Por qué hago cine o por qué...? ¿Por qué esos temas, a lo mejor? Sería más de la pregunta. ¿Por qué la temática y el contenido? Pues tendría que ir a un psicólogo para saber exactamente por qué a mí me atraen los temas más sociales y no películas de género. Quizá porque es lo que me interesa diariamente, porque a mí me interesa la realidad de qué es lo que le está pasando a la gente independientemente, digamos, o en relación, mucho en relación a la familia, porque me interesan mucho grupos familiares y cómo se desarrollan y qué es lo que pasa y cómo se relacionan, sobre todo los menores con los mayores en el mundo de los adultos. Mis dos primeras películas tienen que ver, la primera y la tercera película tienen que ver sobre todo con los niños y el mundo infantil en relación con los adultos. Generalmente tiene que ver con situaciones de violencia, quizá porque yo en el barrio he vivido esas situaciones de violencia y eso es algo que me ha traído desde pequeñito, pero yo creo que ha sido, mi formación viene por parte de mi familia, viene porque mi padre es autor de teatro, mi madre es actriz, desde toda la vida he vivido el teatro desde pequeñito entre cajas, lo he mamado y los temas que le interesaban tanto a mi padre como a mi madre tenían relación siempre con lo social y quizá es eso lo que me ha influenciado más directamente, aparte de toda la literatura, el cine que yo he visto y era el que intuitivamente a mí me ha traído siempre, me han interesado menos las películas de género y más las películas de corte social, aunque con todo tengo que decir que hay películas de género que tienen un tratamiento, digamos de lo social mucho mayor que otras temáticas sociales dentro de películas pretendidamente sociales que no consiguen en absoluto tener ni la temática ni un discurso sobre ello. ¿Algún referente? Imagino que tendrás muchos. Mira, yo cuando me dicen de referentes puedo hablar de Víctor Erize, puedo hablar del cine realismo italiano, puedo hablar de muchísimas películas que me han afectado y que me han influido, pero decir concretamente una me cuesta más. Siempre he hablado y siempre lo he hecho y en entrevistas he hablado que El Espíritu de la Colmina es una película que a mí me tocó muchísimo de Víctor Erize, pero podría decir tantas películas y tantos directores y no solo directores sino autores que me han influido que no solo en el cine sino en la literatura, en la poesía o en la filosofía que no puedo decir una única persona o un único autor. ¿Te fuiste a Nueva York en un momento dado? Yo no me fui, me llamó mi madre, que es una aventurera y nos cogió a todos y nos llevó a Nueva York y nos fuimos para allá. ¿Volviste a España? Buenas tardes. Volví a España, volví a Nueva York, volví a España, me fui a la India, volví, me fui a Los Ángeles. ¿Qué fue el tiempo de ese tiempo? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Por qué dejaste el cine durante un tiempo? Dejé el cine, yo nunca dejé el cine porque una cosa es hacer cine, digamos estar involucrado en un proyecto concreto y otra cosa es vivir el cine. Yo he vivido el cine toda mi vida y lo sigo viviendo diariamente y nunca lo he abandonado porque cuando no estoy rodando físicamente estoy escribiendo, entonces en los periodos donde yo de alguna manera no estoy rodando, sea como actor, que es verdad que hace mucho que no rodo porque no quiero, no me apetece ahora mismo, pero como director estoy escribiendo historias y entonces eso es lo que quiere decir que nunca, bueno hay una sensación de que yo no soy muy prolífico y tardo cinco años en rodar una peli, pues depende, la primera vez fue voluntaria y la segunda no ha sido voluntaria, la segunda ha sido que he entregado varios proyectos y así cada vez el cine autoral es más difícil de levantarlo, está el cine en manos de las televisiones privadas prácticamente al 100% y las televisiones privadas intentan buscar temáticas muy comerciales, entonces el cine de autor poco a poco va muriendo. Claro, la siguiente pregunta iba un poco por ahí, no es mucha diferencia de la última vez que es, de cuando te fuiste de España ahora que has vuelto, en el tema de la cultura me refiero a cómo se está viviendo la cultura aquí, cómo se nos ayuda los directores, actores, actrices... Si hablamos en la cultura desde una cuestión puramente genérica, en general, digamos que si la cultura es una expresión del espíritu y es una señal de identidad de un pueblo y esta de alguna manera debería ser diversa y debería dar espacio a todas las voces y no ser unívoca, creo que realmente cada vez estamos teniendo un problema mayor en este país para que eso se dé. Creo que cada vez hay más represión dentro de lo que es la libertad de expresión, creo que hay muchos problemas y creo que se confunde el término y se piensa que la libertad de expresión no se tiene que controlar, tiene que ser controlada desde los poderes y los políticos hacen para que se controle y eso es muy peligroso, sobre todo porque se cree que además la ofensa es algo que incita al odio o que puede de alguna manera llevar a eso, a la incitación al odio y a crear un odio hacia el contrario. Y decía Orwell, y yo creo que es muy inteligente, que el derecho y la libertad de expresión o freedom of speech, que decían ellos en inglés, tiene que ver justamente con el derecho de a ofender y ser ofendido. Entonces toda opinión tiene que tener su espacio y su lugar y no se puede criminalizar y lo que se está haciendo es criminalizar y yo creo que eso es peligrosísimo. En cuanto a la ayuda, pues la ayuda estatal y la ayuda del Estado normalmente lo que hace es unidireccionar siempre a la cultura hacia lo que de alguna manera a las instituciones les interesa y en cuanto las instituciones se sienten criticadas, tienen el grave error de no ayudar a lo que de alguna manera ejerce una crítica sobre ellos. Y eso es así, entonces crea al final solo una especie de cultura, entre comillas, burguesa, que solo pertenece a las instituciones y deja de lado otras que yo creo que son y deben de ser igual de valoradas. Exactamente. Una última pregunta rápida con una respuesta rápida. ¿Un consejo que nos darías a los actores, actrices, directores nuevos que están ahora apareciendo poco a poco? Pues aparte de prepararse, que yo creo que es muy importante, que eso es buenísimo, intentar luchar para que haya espacio para todos y que haya un discurso no único y exclusivo y eso no puede darse solo desde las instituciones. Hay que intentar que de alguna manera nosotros nos organicemos más allá de las instituciones porque las instituciones muchas veces no van a dar esa ayuda y porque ahora mismo es verdad que prevalece mucho lo comercial dentro del contenido y tenemos que defender que no sea solo y exclusivamente el interés comercial y por cuestiones obvias. No ya por unas señas de identidad y por dar voz a otras cosas, sino porque si hablamos de autores que en su vida pongamos en el mundo del arte a Van Gogh, que no vendió una obra en vida, ahora mismo todo el mundo de alguna manera valora a ese pintor de una manera tremenda y no era comercial en su momento. Solo con ese ejemplo se ve que hay que defender lo no comercial porque lo no comercial muchas veces está avanzado a su tiempo y si no lo defiendes creo que es un error. No, no quedará, que ese es el problema. No quedará y ese es el problema, que no habrá. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, gracias a todos por estar viendo esta entrevista. Así que nada, en el Ateneo te veo.